Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Y siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera En que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Así va Se llevó todo Se llevó tristeza Ya no existe espacio A la melancolía Porque a su lado Todo tiene más La zona Me llevé sus lágrimas Llegaron risas Cuando estamos juntos La tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera En que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la soledad Y aunque existan mil razones Para terminar No hay nadie más No hay nadie más No quiero a nadie más No hay nadie más No hay nadie Si el ritmo te lleva A mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina A nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo Como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere Nos quiere Me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo Como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para Apenas comienza Se cansa Se cansa Ma chéri La 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 Francia Colombia Me gusta Freeze Y Balvin Willy William Me gusta Freeze Los DJs no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos Mas nunca paramos Es otro paro y blan ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí Un, dos, tres Rago Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro Sí Ok, vamos Y con el tiempo No seguimos Se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba Sí Los tengo bailando Rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba Sí Los tengo bailando Rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí Un, dos, tres Rago Rompiendo conmigo Rompiendo conmigo Ah ha, ah ha, ah ha, ah ha No recuerdo lo que hice de eso que te hice No pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo No pasó, no pasó Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina afrodita Toda la noche perrie Ah ha, ah ha Con la mano en la pared Ah ha, ah ha Y no sé qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Tú no tienes nada que decir que a las diez y llegaste a la una la otra vez Y me quedé esperándote y yo también tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir que a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro, voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo